¡Bien, buenas a todos! Soy María y yo os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts 1 Y al final, cuando me despedí del episodio anterior os quedaban 5 segundos No sabía que quedaban 5 segundos de escena Podría haberme quedado esos 5 segundos, pero bueno, si quedó la cámara en negro Tampoco nadie dijo nada, así que bueno, da igual, vaya fe Tío, podría haberme esperado un poquitín, pero bueno No sé si ponerme a Peter en el equipo, espérate a ver ¿Hola? 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 Ah, vale, 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 me digo que no le ponemos los controles Pues no sé a quién poner La otra vez quité a Goofy, tipo quité a Donald Y poner a Peter en su lugar Uy, empezamos bien, no te quedes pillado Aquí Por Donald Uf Vale, confirmamos Me va dando la gaza, no me mola Esto no me mola, no me gusta Ahí está Vale, parece que ya va bien En teoría puedo volar No sé En fin Eh... Pues vamos, no sé Habrá que salir del barco Por aquí Ah, vale, habrá que coger esto No O simplemente salta No Algo hay que hacer Ah, vale, había que ir por ahí Vale, bien Espero no perderme mucho hoy Ay Ya hay cinco razones, tío En fin Eh, me gustaría mirar a qué nivel estoy Porque la guía que vi Eh... De este mundo Eh... Que la había hecho un par de días Así que no me acuerdo de gran cosa La verdad Ay, me hubiera que me estaba vibrando el móvil Pero no era el ordenador Eh... Decía Que la lucha final La quería hacer Por lo menos a nivel 70 Yo no sé No llego a nivel 40 Siquiera A ver Es que hay más cinco razones ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, allá arriba Bueno Da igual A ver A ver Eh... ¿Cómo se sube para allá? Por la escalera Supongo A ver Sube Y te voy a dar hasta... Aquí Aquí, vale, vale Ya entiendo Perdona, si estoy un poco en pana Es que eso No sé Estoy empanado ¿Y qué? Vale Subo justo de nivel Aprendo a aspirar daño No No, no me apetece Aspirar daño No, no, no No quiero bajar Es que lo sube todavía Oh, un objeto Piedra fuerte Guay Uy Uy Susus Aquí pasa un trío Pero no se puede Por lo que parece A ver Los niveles Nivel 36 Hasta Peter Pan Está más nivel que yo Y Goofy Goofy El que está más nivel de todo Mmm No me mola Eso Mmm Voy a mirar Los objetos Joder Tío ¿Le apetece ir malo Y al emulador ¿O qué? Venga Eh Goofy Ah, no Esto no es En equipamiento A ver No Otra Es que me equivoco de botones Con los de Pokémon Tío Eh Equipo Yo Ahí Y Coraza Conmigo salvaje Defensa Pitch Más Codas Coraza A ver si aquí Hay alguno más Majo Pues no Vale Eh, Peter ¿Qué tiene? Puñal El arma de Peter Pan No tiene gran poder De ataque ¿Y se lo quito? No se lo puede quitar Creo que me lo voy a quedar No sé Me lo he quedado No, no, no se lo voy a robar Vale, no tiene gran poder de ataque Pero es muy maniobrable Pues no se ha hecho bien En Ponerme a Peter Destructor Ya se lo puse nuevo ¿Esto qué era? Reduce Las chistes de Piro El daño Bien Volvía a poner Bravo Guerrero Hombre Con el hombre sagrado Sería casi inmune a la magia Este hombre Pero no sé Prefiero Bravo Guerrero La verdad Así tiene más fuerza Que aquí Coyar Coraza No No tengo ningún plus De eso Y ya está En teoría Si Estaría Así todo bien A ver Pues habrá que subir Para aquí arriba Ni idea Ah, pues no No, esa puerta Es la que hemos cruzado antes No No sé Estoy tú perdida Ahí, muere, muere Ah, mi sombra Lol Bueno, la sombra es hora Ya sabes No, uy, no Me callo Vale, vale Bien, bien, bien O mi poción Habrá que bajar por ahí O Ah, no, ahí hay otro Otra de esta A ver No Otra vez no Aquí No se puede mirar Bueno Eh Aquí No se puede tampoco Otro sin corazón Tío Ojo, eh Le reviento en nada ¿Son todos sin corazón o qué? Parece que sí Ahí está De dos golpes Bueno, también es que Pitar está atacando Pero Pitar en teoría no tiene mucha fuerza Eh Por aquí no Creo No sé Es que esto es un poco laberinto Y ya me estoy viendo Venir Que me pierdo Por ahí Aquí Pues en teoría Parece que no me estoy perdiendo Ahí está mi sombra Otra vez Muere Yo quiero volar En teoría nos dio Polvo de hadas ¿Y podemos volar? No sé En fin No soy la mejor Guía Para ver Porque no sé Pero bueno Al menos No sé Si me ven Veinte personas Supongo que Les Entretendré Así que Bueno Yo luego me ocuparé Hasta escorta Si me pierdo mucho Y tal Y para que sea Lo más guía posible Yo soy un poco Mankira En esto Pero bueno Ya aprenderé Poco a poco En el que sí soy más pro En el juego De la DS El de Roxas Ahí sí sé Me lo he pasado dos veces Así que sé Bastante No Te me quedé despillado Iba muy bien Emulador Vale Ya va bien Otra vez Ahí Joder Hoy tiene un mal día Me va a coger el ojito Joder Tirando Sí Vale Oh ni poción Uh Nada más que lo he cogido Eh Vale aquí Muere Esto cada Ahí está Para acá Ahí está Venga Venga Ya está Es que nos acaban Tío Bueno al menos Dan experiencia Y tal Lo que quiero hacer Es que ahora Tengo que grabar Muchos episodios Seguidos De Kingdom Hell Pero me gustaría La balear En No sé En algún sitio Y subir por lo menos A nivel 45 Para el resto De los mundos O incluso Si se puede Antes del combate final Irme a otro mundo Y la verdad También Incluso Estos bichos Creo que dan Mucha experiencia Según dijo El de la guía Que me veo Así que Bien Estaría bien Entrenar con esto A ver No Agufi no Ah sí Aquí Aquí Ahí está 28p No sé si es la experiencia Es que no lo sé No son platines De toda la vida Tete Porque no le hago daño No sé No sé Muere Ah la experiencia Son las bolicas ¿No? Joder Ah bueno Ahora os pregunto Yo creo que sí Son las bolicas Es que hacen melillo Ahí está Ahí está Todo tranquilo Menos mal No canta el victoria Tan pronto Mariam Ahí está Y la llave es para este mundo O como será Están interesantes Verla A ver Ultra poción Me gustan estos Sin que razones Dan pociones Ahí está Y hay collaras Que me aumentan la vida O habilidad O algo de eso Y me gustaría tenerla Para tener Eso Mucha más vida Eh Pero aquí ¿Dónde he bajado? ¿No? O es por otro lado Ni idea Bueno Aquí hay otro sitio No sé si es por aquí Por donde bajé Creo que sí Ah Es por donde bajé Ahora van a perder Más cinco razones No por favor No 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 Vale No A ver La cámara me está rayando un montón Vale Sube Que de repente hace Fium Ya tomas por culo La perspectiva Ahí Iba bien Iba bien Es aquí Donde nos lo da ¿Ese ha hecho? Me he liado Con la guía que vi Perdón Hay que crear Enlazadas Para volar Hanukkíkaran Anupikaran Anupikaran Andupikaran Sin Por lo tanto que significa recuperar el corazón de Kairi, no puedo más preocupar. Estás perdiendo tu tiempo. Los espíritus han derrotado el corazón de esa chica. Voy a dar la mano de mi otra mano. Está perdido por siempre. Voy a encontrarlo, no importa lo que. Eh, Cap'n? ¿Qué? Los prisioneros han salido. Lo que más, Peter Pan es con ellos. Blast ese Peter Pan. All right, then. Bring the hostage to me cabin, Smee. Hop to it. Oh. Peter? Peter Pan? Peter Pan? Peter Pan? Haha. Wendy. Please, hurry. The pirates are coming. What? I'll be right up there. Just hold on. Wendy? Is there... Another girl in there with you? Oh, why... Yes. But she seems to be asleep. She hasn't budged an inch. Kyrie? Kyrie! Oh, move bien la mano. Oh! Oh! Wendy! Hey! Let's get up there. Another girl in there. I see they honestly don't have power inside pixel armor. Anything that has given us? Maybe it's odd. Can you do a just visit grades? It's a fast angle. Oh! If you do it, it looks like another... Who can be a game? Oh! No... I see that. There is none at this initiative in there. This is what a chance for Betty Pan rifle. Joder, tío, ¿por qué te me quedas pillado? ¿No te me quedas pillado? Venga No Pues habrá que saltar y punto Sí, 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 saltando se puede A ver Ahora No A ver No, hay que ir pero ahí arriba No sé A ver A ver, ¿cómo era esto para...? La vista esa que era... No, no, no Da igual Ah, por aquí Tal vez Pueda ver mejor las cosas No O puede que haya que bajar por aquí Y luego subir por el otro lado Sí, porque no veo otra... Otra... Otro sitio Para... Para subir Es que de la que me vi hasta aquí Y creo que después me quedé dormida Porque me la vi de noche Entonces No recuerdo en nada Pues por aquí Vamos por aquí No sé Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea Otra vez sin corazón No aseguro es que corte los combates A partir de ahora Porque es un poco rollo Soy muy lista Hay que ir... Hay que ir por la puerta Es por la puerta Y luego aquí No A ver, no hay que bajar por aquí Simplemente hay que pasar por aquí Al menos por aquí Al menos por aquí ha pasado el tío Luego subir por esta escalera Ah Ah, no Este No se puede pasar Todavía no entiendo nada Ah ¿Por esta? Tal vez No, no creo, ¿no? Creo que aquí estamos retrocediendo Estamos retrocediendo Por aquí Sí Vaya lío Me tienen hecho aquí Chaval Vale, ahora sí se onda, ¿eh? Madre mía El tío se ha tirado también un rato ahí rayado Uy, Gufi ¿Qué te ha pasado, niño? Hay que ir por aquí Era aquí Y estaba yo en lo cierto Nomás que me había faltado Cuando me subí a la columna Girar O sea, ojo Hay un 5 corazón aquí Y no me da la gana Eh Hay que subir por acá A ver Ahí Y hay que subir por este hueco, niño Por este hueco Vale Bien Bien Hay Tres puertas Vale Por Ir por esta No, por esta no se puede ir Vale Por esta sí se puede ir Esta es una habitación Aquí para guardar Bien Aquí hay Como una escalera No sé si Creo que por aquí no es Porque no se puede llegar A la otra escalera No Pues se sale Y se va A esta puerta Ojo Aquí está ¿Habrá que entrar? Ah, pues no ¿Habría que activar esto Y ahora entrar en la otra habitación? Tal vez Es que no, eh Voy a tener que mirar otra vez la guía, tío Es que por aquí Es que La clave sería eso Creo que Habría que engancharse a esa escalera Espérate Aquí hay No Aquí Aquí hay para hacer un trío Pero creo que tengo que quitar a Peter Tengo que quitar A Peter Eh ¿Cómo era? ¿Preferencia? No En equipo tal vez Y si es dándole A ver Aquí Por casualidad Se le podrá dar Grupo Ah, vale, vale, vale Bien Tengo que cambiar a Donald Y O sea, cambiarlo por Peter Si me deja ¿Era emulada? No, confirmad No Ay Qué sufrimiento Grupo Donald Por Peter Pan Exactamente Ahí está Perfecto No tengo nada contra ti Peter Pero Necesito Hacer el trío A ver Si no te petas Ahí mejor Ahora sí se puede hacer el trío Vale Un momento Ya está Ahora vamos a hacer el trío Vale Al menos No me estoy despistando tanto Porque más o menos voy bien O sea Sabía que había que hacer la escalera Y sabía que lo de Que había que hacer algo en la habitación Donde estaba el agujero Pero no lo encontraba Eso era el problema Pero al menos sabía que Que Bueno, mi intuición Estaba en lo correcto ¿Sabes? Vale Ahora Hay que subir por aquí Ah Espérate Uy Que me ha llegado un WhatsApp Y me he desorientado A ver Ya Nada, no se ni salta una escalera Ahí A ver Tío A ver Ahora No sé si llevaremos unos 20 minutos 20 y pico Vamos a estar 5 minutos más Y ya está Ya por lo que se quede Entre corte y corte ¿Es un boss? Lol A ver 8 porque es la tecla esta Para fijar el objetivo Tampoco gran cosa Este tío Ahí está Lo malo de eso Que tiene 3 barras de vida ¿Dónde está? Eh Hay dos ¿Qué dices? Ya estoy más complicado A ver ¿Dónde está? Ahí está Bien Perfecto Perfecto Vale Creo que si le dejamos de golpear Desaparece Exacto Ahí bien Así Muere Así va ¿Ahora hay 3? ¿O soy yo? No Son dos Se lleva la flapa Sinceramente Prefiero quedarme Sin reconocer En plan Sin cambiar a Peter Y a nadie más del mundo Bueno A menos Peter Ya lo hemos tenido Durante un rato Así que ya vale A ver Toma 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 Es que Me gusta que Dana Me vaya curando Uy que de hecho Me toca curar Hostia Hostia Ahí está Perfecto Perfecto A esto Y no había guardado ni nada Que de hecho Me dan ganas de guardar ahora Pues acaso Si son son 3 O yo que sé O el tío que hace ilusiones Yo que sé Yo creo que hay eso Que sin corazón Hace como ilusiones Ahí está Puf Son ilusiones Una Onipoción Onipoción Para todas Vale Magia Cura Ya estoy enterito Vale Perfecto Bien Solo le queda una barra de vida También perdona Si me comentáis Algo importante Sobre el juego Y no estoy al día Porque Es que tengo que grabar Muchos episodios Seguidos Porque Quiero Porque O sea Vi a estar de exámenes Y ahora que estoy de vacaciones Pues más o menos Quiero ir adelantando vídeos Y en enero Pues tampoco voy a tener Exámenes super Ultra Mega Tochos Pero Tampoco voy a estar Voy a tener mucho tiempo libre Así que Eso Quiero ir adelantando Adelantando vídeos Porque en febrero Es el mes Tocho Joder Joder Tío Omnipoción Uff Ahí está Y así Sin Así no os quedáis Sin nada ¿Sabes? Y Estás mirando el juego Que sale Que toca después De este juego Que es el Chain of Memory Creo que era Uno en el que Juega En vez de Peleando con la llave de espada Peleando con cartas Y no me hace gracia La verdad Ninguna gracia A ver No probaré Si queráis Pero Si yo Que me aburro Loquito Es que Es importante Porque introduce Algunos personajes De Kingdom Hearts 2 Entonces Tampoco me lo quiero pasar Así de largo Pero no me hace gracia El tema de las cartas Ahí está Que no me dé Ahí está Joder Tío 3000 años Para el combate este Yo creo que ahora tocará Este combate Cinemática Y ya Pues lo dejaremos Ahí está Atacar Ya está Justo cuando Quiero atacar Se iba Ahí está Joder Que Voy a tener Eso que usa Gamebo Caralí Bambi A ver A ver A ver Cómo lo hace Bambi Oh ¿Y qué hace Bambi? ¿Curarnos? Ay, qué bonito Ah, no sé Esto va Como para magia No, no, no Invocar No, no, no Ultra poción Uf Magia Nos da como magia Mola Eso mola A ver Ahora sí tengo para un aero Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aquí le toca Es que son tantos, tío Qué rayos Ahí, ahí, ahí ¿Ya? No Casi, casi Ya está Madre mía Gano fuerza Capacidad de objetos Sube Salud de hierro Oh Interesante Joder Sí que se ha hecho Un árbol combate Seguramente habré hecho A corte en el combate También, porque Madre mía Uf Uña de cuervo Ahora vamos a ver Que hace eso Uf Ojalá Es que se queda pillada Siempre que entro en el menú A ver Para arriba Ojato Sora No, ojato no Siempre me rayo Equipo Sora A ver Uña de cuervo Reduce el 80% de daño De sombra Aumenta la fuerza Y la defensa Un poco la de la teída Que quito El coraza Creo que Aumenta mucho la defensa Pero bueno Si también me aumenta el ataque Me reduce 80% de daño De sombra Yo creo que hasta es mejor Y nada más No tengo nada más nuevo Bueno, me voy a poner más pociones Creo que tengo más A ver Lo que falta Vaya que no tuviera Cambiar Baul Si, si Tengo 8 ultra pociones Bien, bien A ver Sacar De donde Ah, vale Ahí más Mejor Omnipoción También voy a coger un par Porque me ha venido bien Ahí está Y Un par de ultra pociones Incluso de pociones También No, un éter No, un éter El isir Era el isir Era para la magia O era el éter No lo sé Me meto un éter Y otra ultra poción Por si las moscas Abana el pole de arena Más que Omni Cosa Omni Poción Omni Elixir Y Omni éter Ala Y a Goofy Pues mira Por si acaso Oye, tiene un montón Para tener un montón de cosas Goofy Omni éter Y Omni Elixir Que solo hay uno Tengo que ir a comprar Y otro Omni éter Por si acaso Yo qué sé Ya está Que por das Que no quede Pues no sé Ahora dónde habrá que ir Supongo que habrá que salir Por Por aquí O por aquí A ver Aquí Me salió una interrogación Por aquí El qué El qué Tengo que salvar Ah Pues mira Vamos a dejarlo por aquí Y voy a grabarlo Seguido Lo más seguro Así que nada Espero que os haya gustado mucho Este episodio No sé cuándo Voy a tener otra vez Kingdom Hearts Uno no sé si lo tendréis Pasado mañana O ya el jueves Que viene O es que no sé Con el tema De las reacciones De Citrus Lo más seguro Es que lo tengáis O un domingo O un jueves O un domingo O un jueves Lo más seguro Que lo tengáis O no lo sé No sé Si eso ya Cuando me aclaré Lo diré por la pestañita De comunidad Del canal Así que activad La campanita Y estaréis Al día Del horario Del canal Porque vas a No sé Lo voy a cambiar Un poquitín Por el tema Eso De que quiero subir Las reacciones De Citrus Quiero subir Kingdom Hearts Quiero subir Pokémon también Y en febrero Voy a empezar una serie Más o menos A mediados de febrero Primera Segunda semana De febrero Pues Va a estar un poco Loco el horario Ya hasta marzo Que me Que me organice Que ya no tenga Xamarin y tal Así que bueno No voy a dar más A la tabarra Así que eso Espero que haya gustado Mucho este vídeo Dejame un buen like Si así Compartidlo Para que llegue Mucha más gente Suscribir Y activar la campanita Para no perder Ningún vídeo Del canal En el siguiente vídeo Hasta la próxima